La perteguista rusa Yelena Isimballeva manifestó este lunes su desacuerdo por la forma en que los deportistas olímpicos de su país enfrentan la posible suspensión de los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016 y dijo que ella seguirá la lucha por participar. Isimballeva aseveró que los atletas rusos tuvieron una defensa nula, pues nadie defendió su derecho a participar en Río de janeiro, destacó un despacho de la agencia Sputnik. Esto es todo, finalizó nuestra lucha por Río, no es mi destino subirme nuevamente al podio de la Olimpiada, no sonará de nuevo el himno de Rusia en mi honor, aseveró la bicampeona olímpica de salto con garrocha en su cuenta de Instagram. Isimballeva dio a conocer su postura tras conocerse la víspera a la medida del Comité Olímpico Internacional, que fue aceptada por Rusia y que pone fin a versiones de que este país contemplaba abandonar por completo su participación en las Olimpiadas por el escándalo de dopaje. Notimex